Cuatro largos meses desde que comenzaron a rebajarse las penas a los agresores sexuales y todavía no se ha escuchado un perdón claro, nítido desde el gobierno. Irene Montero repite y repite que si desde el Estado hay que pedir perdón a las víctimas, tendrán que hacerlo. Y Sánchez ha dicho hoy en el Congreso que pueden haberse equivocado, pero no reconoce que lo han hecho. Tan difícil es admitir un error tan grave y que tanta alarma social está provocando. Ni PSOE ni Unidas Podemos quieren dar ese paso, ni juntos, ni por separado. Quizás si empezaran por ahí, el acuerdo para reformar la ley sería más fácil. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. Castilla y León registra la tercera subida más importante del IPC en España con un 6,5%, seis décimas más que la media nacional. La rebaja del IVA apenas tiene impacto y no resuelve el problema de los altos precios de la cesta de la compra. Hoy varios diputados, de hecho, le han preguntado a la ministra Calviño que dónde hace ella la compra para anotar la bajada de los precios de la que presumía la semana pasada en el Congreso, porque al resto de españoles nos sigue asustando ver el ticket cada vez que vamos al supermercado. Esta es la noticia económica del día, pero la política es la de las últimas semanas, porque lamentablemente con la ley del sí es sí sigue todo igual y hay pocas novedades. Ahora entramos de lleno en este debate, pero antes quiero invitarles a que vean luego la entrevista con una madre que lucha y pelea desde hace cuatro meses por salvar la vida de su hijo de 17 meses. Tiene un cáncer casi desconocido, muy agresivo y nos pide ayuda para poder financiar un proyecto que investigue el caso de su bebé y entre todos podamos salvarle la vida. Estoy seguro que la solidaridad de Castilla y León se va a notar de nuevo con Manuel, así se llama a este pequeño luchador. Pero vamos con otra pelea, en este caso mucho más mundana, que es la que están inmersos ahora mismo los socios de gobierno, PP, PSOE y Unidas Podemos. Siguen sin hablar, sin negociar la reforma de la ley del solo sí es sí y lo único que hacen en estas últimas horas es lanzarse reproches que dilatan esta necesaria reforma. La ministra de Igualdad insiste en que lo que le separa del Partido Socialista son cuestiones políticas y no técnicas. Rúgraf y Arribotes, buenas noches. Buenas noches, José Luis. Bueno, también hecha en falta que la llamen para empezar a negociar. Sí, dice Irene Montero que no entienden por qué no quieren sentarse a negociar. Asegura que desde su ministerio presentaron a sus socios hasta seis propuestas, pero que lo que buscan es presentar una reforma común. La ministra defiende que el consentimiento tiene que estar en el centro del Código Penal. Lo que nosotras hemos hecho es pedir al socio mayoritario una reunión. No entendemos por qué no quieren sentarse. Nosotras creemos que hay que llegar a un acuerdo ya antes de que la proposición que ha presentado el Partido Socialista se pueda debatir en este pleno. Nosotras creemos que hay que llegar a una solución antes y dar una respuesta unitaria como gobierno antes y facilitar que la mayoría feminista del Congreso de los Diputados dé también esa respuesta antes de que esa proposición de ley llegue al pleno. ¿Cree que Montero ha dicho que no han recibido ninguna propuesta por parte de Igualdad? Pues llevamos más de seis. Sí las han recibido, las tienen. No voy a entrar en ese tipo de detalles. Como no hablan entre ellos, Ruth, pues se desmienten entre los periodistas a través de los periodistas y también se comunican a través de los medios de comunicación. Sí, hoy hemos visto un claro ejemplo. Irene Montero decía que han presentado hasta seis propuestas, lo acabamos de escuchar. La ministra de Hacienda que les pedía que trasladen su reforma si es que existe. Luego disfrazaba un poco sus palabras diciendo que, bueno, que ella no sabe a qué fecha se refiere la ministra de Igualdad sobre esa propuesta que dicen que han presentado. Al final, María Jesús Montero ha remarcado que esto no se trata de un número de propuestas, sino de llegar a un acuerdo. Es que no sé desde cuándo dicen que hay una nueva propuesta. Discúlpeme, pero es que no lo sé. Lo he escuchado esta mañana en algún medio de comunicación. No lo sé desde cuándo se refieren. ¿A usted no le consta? Insisto, que no quiero yo tampoco decir que no es verdad porque no sé desde cuándo se refieren, pero que lo importante no es que haya más o menos propuestas. Lo importante es poder llegar a un acuerdo en el núcleo de la discrepancia. Se pueden mandar muchas propuestas. En la que uno lo que hace es contabilizar, probablemente más para el relato, ¿no?, que para realmente intentar solucionar el problema. Bueno, pues esto se producía en los pasillos del Congreso, pero dentro en el hemiciclo hoy también ha habido un duro cara a cara entre Cuca Gamarra del PP y Pedro Sánchez a cuenta de la ley del solo sí, sí. Sí, nueva tanda de reproches entre PSOE y PP. Cuca Gamarra usaba al presidente de modificar la sedición en menos de cinco semanas, pero tardar más de cuatro meses en reformar la ley de libertad sexual. Además, le ha recriminado que no haya aprovechado la mano tendida de Fijo para elaborar la reforma. Pedro Sánchez ha atacado diciendo que ellos no gobiernan para las élites, sino para la mayoría. Justo hace una semana había 415 delincuentes sexuales que se habían beneficiado de su ley. Y hoy, como mínimo, son 520. 105 más en tan solo siete días. Uno de ellos, el violador del portal El Lugo. Y usted no hace absolutamente nada. Nosotros gobernamos para la mayoría de este país. Gobernamos para la mayoría de este país y esas son nuestras prioridades. Gobernar para la gente de a pie, no como ustedes que defienden a las élites a las que sirven. Tanta prisa para eliminar el delito de sedición y desproteger al Estado y tanta parsimonia para mitigar los efectos más perniciosos de su ley del solo sí, es sí. Nosotros podemos equivocarnos y cuando hay una equivocación nos afanamos en resolver ese problema. El otro debate que está encima de la mesa es la ley del aborto, la ley de plazos. Hoy también se ha abordado en el Congreso de los Diputados, pero de forma bastante forzada, Ruth. Sí, el encargado de poner el tema sobre la mesa ha sido el ministro de la Presidencia. Una diputada de Esquerra Republicana le hacía una pregunta sobre la ley de memoria democrática y Bolaños respondía a esto, vean. ¿Piensa el gobierno desplegar la ley de memoria democrática en lo que queda de legislatura? Discúlpeme un inciso porque he escuchado muchas preguntas en esta sesión de control hoy, pero no he escuchado una pregunta que interesa y mucho a las mujeres españolas, una pregunta al Partido Popular y al señor Fejo. ¿Es el aborto un derecho de las mujeres españolas? ¿Sí o no? Lo que es la sesión de control al gobierno. Bueno, el del aborto es un tema que incomoda mucho al Partido Popular, hoy Alberto Núñez Fejo ha querido actualizar y aclarar su postura tras unos días en los que ha recibido muchas presiones, el ala más dura de la derecha. Defiende que el aborto es un derecho que tiene la mujer dentro de la ley, pero Ruth, dice más cosas. Sí, lo que ha declarado el presidente del PP, Alberto Núñez Fejo, es que el aborto no es un derecho fundamental. Dice Fejo que la interrupción voluntaria del embarazo es una decisión de la mujer, pero siempre de acuerdo a las leyes del país. No considero que el aborto sea un derecho fundamental y no lo considero porque no está recogido así en la Convención de Derechos Humanos. Se puede solo adoptar de acuerdo con la legislación. Vamos a apoyar a todas las mujeres en sus procesos de maternidad y no vamos a coaccionar a ninguna mujer que quiera interrumpir voluntariamente el embarazo. Y si Bolaños metía con calzador el asunto del aborto, también hacía lo propio la ministra Rivera, en este caso con Reyes Maroto, hablando de la candidatura del PSOE a la Ciudad de Madrid. Sí, prácticamente la misma situación que lo ha acontecido con Bolaños. Una diputada del PNV le hace una pregunta a Teresa Rivera y la ministra aprovecha para decir esto de Reyes Maroto. Tiene que ver sobre todo con las estrategias de las agencias públicas de crédito a la exportación, algo que es responsabilidad de mi compañera, excelente ministra de Comercio y próxima alcaldesa de la Ciudad de Madrid. Bueno, pues como ven, los partidos en el Congreso hacen lo que les da la gana. Al final hacen lo que les da la gana. Por cierto, tengo que dar una última hora, me acaba de llegar ahora mismo, muere la actriz Raquel Welch, mito erótico de Hollywood a los 82 años. Guapísima y buenísima actriz. Voy a presentar a los teatrionos que me acompañan esta noche. Laura Ríos, buenas noches. Buenas noches. Guillermo Gravito, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? La cabrasco, ¿todo bien? Todo bien. Voy por ti, Franca. Hola. Sé que el tema de la ley del solo sí te cansa un poco, pero es lo que toca. Es que no hay más temas, de hecho, el debate político. Bueno, el del aborto también, que luego lo abordaremos. ¿Crees que tú eres una mujer muy feminista? Llegar sin el acuerdo entre PSOE y Podemos al 7 de marzo, que es cuando se va a celebrar ese pleno, un día antes del Día Internacional de la Mujer, que realmente es un día con mucho simbolismo para la izquierda. ¿Lo que está haciendo Podemos es tratar de forzar con el PSOE una división? Hombre, no creo que les interese ni a Podemos ni al Partido Socialista. Lo que pasa es que yo esto ya no sé cómo calificarlo, si un desaguisado, una pelea de gallos o es que se acercan unas elecciones en las que hay que marcar territorio. Pero hablábamos el otro día de la extensión del chicle con el tema del protocolo o no protocolo inexistente y con esto nos está pasando lo mismo. Yo creo que va a haber acuerdo, lo va a haber, lo tiene que haber y no entiendo. La verdad es que me cuesta entenderlo, supongo que como a la mayor parte de la ciudadanía, este toma y daca de declaraciones, porque escuchas a Pilar Llop la semana pasada. ¿A quién tengo esa más a entender? ¿A Unidas Podemos o el Partido Socialista? Pues a los dos, sinceramente. Te quiero decir que Pilar Llop sale, que nos leamos el artículo 178, me parece que es. Pero luego sale Irene Montero y dice que es que el consentimiento tiene que estar en el centro. Después Andrea Fernández, del PSOE otra vez, dice que el consentimiento está en el centro y que el problema parece ser que Podemos lo tiene con otros artículos después. Entonces yo, sinceramente, es que ni como periodista ni como ciudadana entiendo el fondo del asunto. No sé por qué se están peleando, yo creo que es un poco el marcar posiciones. Y no creo que sea bueno, ni para ellos, ni para la ciudadanía, ni para quienes nos toca venir aquí a decir lo que opinamos, porque es que estamos perdidísimos. La confusión es generalizada. Yo ya había tenido que buscar en Google el ley del sí es sí hoy, para saber que era lo último que se había dicho, porque ya me voy perdiendo con este tema, no sé si os pasa lo mismo. Seis perdidos. Laura, Guillermo, lo tenéis muy claro. Yo creo que lo tengo bastante claro. Es decir, claro que hay que buscar cada día a ver qué pasa con el sí es sí. Lo triste es que no ocurre nada. Simplemente se lanzan reproches entre unos y otros y así llevamos seis meses. A mí lo que me preocupa es que hablábamos la semana pasada de si Irene Montero en aquellas declaraciones de la cadena SER había pedido perdón diciendo que el Estado o no había pedido perdón. La prueba de que no ha pedido perdón y Pedro Sánchez tampoco está por la labor, es aquella frase de Santa Teresa de que obras son amores. No, no, que hagan la reforma de una vez, porque es que cada día que pasa con esto, mientras nosotros podemos decir que nos aburrimos mucho con este tema, que no es verdad, o sea, creo que todos estamos muy preocupados, siguen rebajando las penas a violadores, a delincuentes. Que esa gente cuando se reforme hay que recordar que no va a volver a la cárcel, porque lo que prima es la ley que más le beneficia. Hay que decirlo porque es verdad que a veces la gente puede tener cierta... Yo lo que no puedo entender es que Pedro Sánchez, si sus socios de gobierno no quieren llegar a un acuerdo, no haya llamado al jefe de la oposición, al señor Feijó, y le haya dicho déjame tus 88 diputados porque esta sangría de delincuentes saliendo a la calle tenemos que frenarla. Pero eso ya lo va a tener, perdón, Feijó ha dicho que... Lo podría tener esta semana, pero el problema es que no le ha llamado. Mientras dicen que no reciben propuestas de sus socios, ellos tampoco hacen ninguna propuesta. Pero también tiene sus bemoles y de todas formas quería... Tienen 88 diputados y hay que aprobarlo por mayoría absoluta. Sí, pero hay otra cosa en la que tendrían que apoyar también en la que no lo hacen. Como tú bien sabes que también hemos hablado aquí de eso, pues del Consejo General del Poder Judicial... ¿Te parece más urgente el Consejo General del Poder Judicial? Estas son las preguntas de Guillermo. Y no te interesa la Constitución, como el otro día. Pues no me parece ni más grave ni menos grave. Te quiero decir que el PP no es un buen compañero de viaje. Pero ¿te parece más urgente reformar el Consejo General del Poder Judicial que dejen de salir violadores de la cárcel? Te quería hacer otra puntualización. Dices que salen violadores de la cárcel. No siempre, porque el otro día el TSJ, y Laura lo sabrá porque lo recibirá como yo, hizo un balance de audiencias provincia por provincia. Perdona, déjame terminar. Entre los que se les han rebajado las penas y los que han salido 520, aunque hubiera salido uno, esto es gravísimo. Es curioso, porque hay audiencias en las que se revisan 29 sentencias y 5 dicen que no se modifica. Pues Ejma, porque te quiero decir que también es audiencias jueces... Que los jueces, como decía Irene Montero, que eran unos machistas. Ahora vamos a escurrir el bulto y vamos a echarle la culpa a los jueces. ¿Por qué en Valladolid de 29 en 25 casos se dice que no y en otras audiencias en no sé cuántas se dice que no? La culpa no es del gobierno. Y este asunto no es preocupante. Es mucho más preocupante reformar el TSJ. Habría que revisar cuál es la revisión que hace cada uno y el caso en particular de cada uno. Yo creo que todos los espectadores que nos están viendo desde su casa, empezando por las mujeres que nos están viendo... Podemos hacer un referéndum. No, mañana hacemos la encuesta sobre esto. Yo aquí no pinto nada. Ya lo sé, me lo imagino. No, pero yo creo que todos los espectadores que nos están viendo están mucho más preocupados por que sigan soltando a delincuentes a la calle y rebajándoles las penas y que tengan que cumplir mucho menos tiempo del que iban a cumplir en un principio que si reforman mañana, pasado o el mes que viene, el Consejo General del Poder Judicial. Eso también tiene sus consecuencias para la ciudadanía. Claro que lo tiene, pero no que te vierle en un portal una noche volviendo de fiesta. No voy a discutirte eso. Menos mal, gracias, Franca. Laura, ¿tú cuál es la interpretación política que ves en este desencuentro, que es más que un desencuentro, ya es un choque brutal y frontal entre Unidas Podemos y el Partido Socialista? Yo creo que claramente hay intereses políticos y una clara y manifiesta irresponsabilidad por parte de los socios de gobierno porque el Partido Socialista es irresponsable por omisión, porque tampoco está haciendo nada. Cuatro meses en vacío y ahora tres semanas más con los brazos cruzados y sin poder hacer nada absolutamente. Decías antes, Franca, que el Partido Popular no es un buen compañero de viaje. En este caso, yo creo que el peor compañero de viaje es el que no está a favor de que se reforme ya de manera inmediata esta ley, porque lo que está claro es que si antes hablábamos de efectos perniciosos y de efectos negativos, a mí de igual yo no necesito que se pida perdón y seguro que las mujeres y los niños víctimas de estos depredadores sexuales tampoco necesitan que le pida perdón. Lo que necesitan es que frenen la salida de esta gente de la cárcel, porque creo que ese es el objetivo, debería ser el objetivo real. Y yo lo que estoy viendo aquí y me pregunto, sobre todo, qué piensan las mujeres víctimas cuando ven este debate, cuando ven sobre todo este cruce de declaraciones en los pasillos del Congreso de los diputados, cuando ahí es donde debería haber llegado un acuerdo. Me da igual con su socio de gobierno, me da igual con el principal partido de la oposición, pero claro, al final no es solo un acuerdo con tu socio de gobierno, sino con los socios de tu socio de gobierno, porque al final ahí hay una serie de intereses que está frenando todo eso, porque cuando el gobierno... ¿Te parece, por cierto, hablando de los socios de los socios de gobierno, no, te refieres a los socios de investidura, entiendo? Claro, claro. Que están siendo poco valientes, que no se están decantando ni por uno ni por otro, que simplemente apelan a la unidad del gobierno, de los socios de gobierno, a que se entiendan, a que el Ministerio de Igualdad también entre dentro de esas negociaciones. Porque en esta cuestión yo creo que está dejando que estos dos partidos, estas dos formaciones se maten en el Barrizal y que sigan con el Lodozal y envolviéndose, porque al final es un desgaste. Porque yo creo, preguntabas antes, ¿qué rédito puede sacar un partido político postergando esta reforma, llevando a la víspera del 8M? ¿Quién se va a poner detrás de esa pancarta? ¿Se va a poner la ministra? ¿Se va a poner también todos los que han tenido rebajas de condena también detrás ahí? Es que, sinceramente, yo no lo entiendo. De verdad, es que me parece escandaloso. Porque los socios muchas veces, sobre todo los nacionalistas, y esto ya lo hemos visto durante muchas legislaturas, cuando empiezan a ver que un gobierno flaquea, dejan que muera por inanición prácticamente. Entonces, esto lo ha hecho el PNV, lo hizo con la moción de censura con el PP, y creo que aquí ocurre lo mismo. Yo lo que no entiendo es que cualquier partido constitucional, sensato, todos esos señores que están sentados en el Congreso de los Diputados, no estén preocupadísimos con esto, porque esto afecta exactamente igual a las mujeres de Valladolid que a las mujeres del País Vasco. Entonces, a mí, que de verdad no tengan esa urgencia, que estén jugando a tiempos políticos, a ver quién saca más rédito de esto... El Partido Socialista sí la tiene. El Partido Socialista la ha tenido tarde, pero desde hace unas semanas quiere que se apruebe cuanto antes. Una cosa es que diga que quiere, y otra que esté poniendo los medios para hacerlo, porque volvemos a lo mismo. Hasta donde yo sé, no ha llamado al señor Feijó, para decir que lo aprueban con sus 88 diputados, y no con los 33 de Podemos que no les crean las cuentas. Es que además, Feijó se ha ofrecido. Claro. Y teniendo el apoyo de otros partidos políticos, llame a Feijó. Pero lo tienen. Pero vamos a ver, o sea, que es un equipo de coalición, es una coalición de gobierno. ¿Y por qué no con Podemos y con sus socios y con todos? Que estuviera más reformado. Esa es la necesidad que tenéis algunos de meter al PP en el tomate como salvador en esta historia, que es lo que se busca al final. Como salvador. Hombre, claro. Como única carta válida para poder resolver esto ya. Pero que no va a hacer falta. Que no va a hacer falta. Pues llevamos seis meses, Franca. Es que seis meses. Es cuarto de la noche del 15 de febrero. Pero, de momento, el único que apoya o esa tramitación vía urgencia es el Partido Popular y vos, que es eso. Ha habido un ofrecimiento. Veremos a ver qué ocurre a partir de ahora. Claro, claro. Bueno, quería preguntaros también, ¿cómo estáis viendo la postura del PP con el tema del aborto y la ley de plazos? Parece que ha habido algún cambio o de palabras, sea la más derecha, algunos obispos presionando al Partido Popular. Laura. Bueno, yo creo que aquí lo que el Partido Popular tiene en el centro del debate es abrir un debate interno y tratar de esclarecer cuál es la posición que quiere defender. No es el eterno debate interno. Claro, porque hay muchas sensibilidades dentro del Partido Popular y es principalmente lo que tiene que hacer. A mí me parece que después de la respuesta del Tribunal Constitucional sobre esa ley que recurrió el Partido Popular hace años, lo que debería haber situado al Partido Popular es una posición de defensa de la familia, defensa de la maternidad, de fomentar. Y además, ahí tiene a Vox. Lo que pasa es que estamos a meses de las elecciones y ahora cualquier paso y cualquier acercamiento de unos a otros lo interpretan como una manera de rascar votos. Claro, porque Vox tiene la bandera antiabortista y el PP está ahí entre Pito y Valdemoro y eso va a que incomoda muchas veces. Sí, pero lo que sí es cierto es que las palabras de Feijó han supuesto como una especie de ruptura con lo que el Partido Popular venía defendiendo. Y la prueba está en que antiguos dirigentes del Partido Popular y algunos dirigentes del Partido Popular actual echan en falta que Feijó en este caso haya defendido que hace falta una ley que contrarreste los efectos de esta ley del aborto, promover al final lo que es la defensa de la vida. Franca, ¿cómo lo ves? Pues yo es que estaba escuchándote, Laura, y lamento que me falla la memoria y no recordar dónde, pero cuando tú hablas de diferentes sensibilidades en el Partido Popular leía una encuesta, pues el típico tuit, era un medio de comunicación, no era, yo que sé, fulanito, no. Que hablaba de una encuesta interna entre los dos partidos en la que decían que el 60% y me sorprendía incluso, de los votantes de Vox estaban a favor de la ley del aborto, o sea, a favor del aborto como concepto. Y también te he escuchado decir eso de que hay que proteger la familia, hay que proteger la maternidad, la natalidad, yo creo que una cosa no es incompatible con la otra. Y lo que me parece es que Feijó está en mitad de un fuego cruzado, pero con los socios de aquí. Yo creo que a este hombre, le he visto hoy la comparecencia que me la ha tragado enterita, porque nos la han mandado también, y se le ve de un incómodo, porque es que es una situación que, joder, tiene esa Espinosa de los Monteros diciendo que abolición del aborto, que van a poner el supuesto protocolo de Castilla y León en toda España. O sea, es que le está tocando la moral, por no decir otra cosa, pero de una manera intensa. Pero aquí el Partido Popular lo que tiene que hacer es no ponerse de perfil, ponerse de frente y decir claramente, pero primero aclararse, ¿qué es lo que quiero defender? Porque a todos los grupos de la oposición los tiene presionando, tiene a Vox presionando. El Partido Popular se ha quedado de la manera que se ha quedado, es así. Pero decías antes, Franca, que una cosa no es incompatible con la otra. Pues yo creo que sí, porque o se defiende la vida o se defiende el aborto. O sea, creo que son términos que deberían estar bastante claros. Cuando la ley del aborto suprime el concepto de información y de reflexión inicial, ese periodo inicial, que no es coacción, que es simplemente que una mujer embarazada disponga de todos los elementos posibles para tomar una decisión que creo que es importante, ¿por qué se hace? ¿Por temor a qué? ¿Por temor a que no aborte? ¿Cómo que se evita la información? Sí, cuando se abre un periodo, eso se ha eliminado de la ley del aborto, el periodo de reflexión. ¿Qué reflexión le hace falta a una mujer que se queda embarazada en contra de su...? Tendrías que hablar con Red Madre y conocer la cantidad de casos que se ven presionadas precisamente para abortar. Para abortar. Y al contrario, también, ¿no? Porque había gente allí en la puerta de las clínicas abortistas haciendo lo contrario. Bueno, mira, te voy a decir una cosa, Franca. Siquiera de su vida, ya no de su cuerpo, siquiera de su vida. Entonces, en su vida, un ser humano, que en el momento en el que hay una ley de plazos y se determina que hasta este punto se puede hacer, a partir de aquí ya no, entiendo que hay razones biológicas para eso. Tú no puedes obligar a una mujer a ser madre. La maternidad es lo más bonito del mundo. Tú y yo lo sabemos. Pero si no lo quieres, porque para ti, para ese bebé y para todo tu entorno va a ser un desastre. Pero estamos hablando de información, no de obligar a nadie a ser madre. Claro, pero es que no hace falta información. ¿Que no? ¿No? ¿Un periodo de reflexión? No, no, cuando alguien no quiere ser madre ya le puedes contar lo que le quieras contar la Biblia entera. Yo creo que cuando el aborto tiene consecuencias clínicas, sí debería informarse. ¿Cómo que tiene consecuencias clínicas? Pero es que un aborto no es baladí, no es... Hombre, no es baladí. ¿Quién lo sabe eso? A ver, pues que voy a tener que contar mi vida. Pues mucha gente que no sea médico no lo sabe. Yo he sufrido dos involuntarios y es una experiencia tremenda. Pues imagínate tener que decidirlo y decidir, quiero abortar. Pero es que lo decides tú. Es tu libertad. Nadie te tiene que dar clases magistrales. No, pero dentro de esa libertad hay una campaña, una campaña para fomentar y para favorecer el aborto, para dar facilidad. Es muy fácil abortar. Incluso sin un menor... Es fácil, porque si no tenemos hospitales públicos en Castilla y León que no se lo hagan. Es fácil abortar. Si hay que irse a Miranda de Oro. Y en el caso de los menores no hace falta ni que se lo consulten a los padres. O sea que eso es lo más grave. Lo que más grave me parece. No es que esta ley legislativamente ha supuesto una barbaridad. O sea, que los menores de edad puedan abortar sin consentimiento paterno. Ya estamos con los menores de edad. Es que también están incluidos en esta ley. Esta ley es el que tengo donde ya vi. No, pero ¿lo contempla la ley? Es una auténtica barbaridad. O sea, personas que no tienen derecho a votar, sí pueden decidir... Pues mira, eso es algo a plantearse también. Ah, entonces lo bajamos. ¿Y a qué edad? Porque ahora ya hemos decidido... A los 16. Ya hemos decidido cuando empieza la vida científicamente. Ya hemos decidido cuando empieza la vida científicamente en el útero de una mujer. Que es cuando diga el PSOE. Fenomenal. Ahora, ¿a qué edad tienen que empezar a votar los chavales? ¿A los 18? ¿A los 15? ¿A los 13? Pero me estás preguntando a mí. Yo no soy una experta. Ah, te lo pregunto. Ah, pues entonces a lo mejor lo que nos hace falta es más información. No, a mí no. ¿A ti no? A mí como madre no. A ser una experta no has sabido responderlo. A mí como madre no, porque me he quedado embarazada cinco veces. Bien. ¿Y entonces a qué edad lo ponemos? Pues, pero te digo a mí. Que yo no soy una experta, te estoy hablando de mí. Bueno, pues entonces a los 18 se te ha escuchado, ¿eh? Bueno, vamos a verlo. De todas formas, los que tenemos hijas, a los que tenemos hijas, nos gustaría que a nuestras hijas no solo se les indicara cuáles son las ventajas del aborto y cuáles son las facilidades del aborto. ¿Y a quién le haces? También, bueno, pues esta ley. Sí, 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 sí. Porque da todas las facilidades. ¿La ley obliga a las niñas a estar informadas de lo que es un aborto y sus ventajas? Pero ¿qué me estás contando? No, no, da facilidades, da facilidades. Pero dices... Da facilidades. Laura, acabas de decir... Favorece el aborto, sí. Y poca información. ¿Por qué es bueno abortar? Acabas de decir eso. Claro, le da todas las facilidades. No, no, no. Le da todas las facilidades. Lo que le da es la oportunidad de decidir. Claro. Y estar informada de una cosa y de la otra. No, de la otra no, franca. De la otra no. Que no te hace falta una información institucional para eso. Pero vamos a hablar de conceptos diferentes. Pero bueno, no me quiero meter, pero sí me voy a meter porque vamos a cambiar de asuntos del día. Vamos además con otro tema que nos toca el bolsillo a todos y que venimos sufriendo desde hace ya varios meses. Demasiados. El IPC no responde a la rebaja del IVA de los alimentos y se acelera hasta el 5,9% en enero en toda España. Un dato que es aún peor en nuestra comunidad. ¿No lo va a explicar Ruth? Eso es como decías, la tasa interanual a nivel nacional se sitúa en el 5,9%, mientras que en Castilla y León es más alta, estamos en el 6,5. De hecho, somos la tercera comunidad autónoma con mayor inflación. La primera es Castilla-La Mancha y le sigue Extremadura. Con respecto al mes anterior, el IPC baja medio punto en la comunidad, mientras que en España la caída es todavía menor, de tan solo dos décimas. Tan solo una hora después de que estos datos salieran a la luz y ante la mínima bajada de los precios, el ministro de Agricultura convocaba a los representantes de la distribución, industria agroalimentaria, pesca y agricultura a una reunión. Va a ser el próximo lunes. Vamos a seguir hablando de nuestra comunidad, porque el nombre de Castilla y León ha vuelto otra vez a reverberar en el hemiciclo del Congreso de los Diputados por un tema económico-político. ¿Por qué ha sido esta vez, Ruth? Pues la diputada de Vox, Inés Cañizares, sacaba pecho de los datos del paro en nuestra comunidad y le decía a la ministra de Trabajo que Vox es la esperanza, que es el ejemplo, el ejemplo lo tenemos en Castilla y León. La réplica de la ministra de Trabajo no se ha hecho a esperar, ha acusado a los de Abascal de querer abaratar el despido y de dinamitar el diálogo social con la supresión del SERLA. Solo con Vox hay esperanza, como se ha demostrado en Castilla y León, donde suben las contrataciones y baja el paro hasta el 8,8%. Que ahora los conocemos en Castilla y León, el despropósito. Son ustedes los que desbaratan el diálogo social. Han suprimido el SERLA, porque las primeras víctimas son esas personas que hoy están trabajando en el SERLA que gracias a ustedes van a irse a la calle y sin indemnización. Bueno, hemos hablado de la ley del sí es sí, hemos hablado del aborto, hemos hablado del IPC, nos queda el debate de la sanidad. Hoy Inés Arrimadas ha hecho una propuesta, ha pedido al gobierno una medida para solucionar el deterioro sanitario bastante extemporánea. La presidenta de Ciudadanos ha propuesto la recentralización de la sanidad, eso sí, ha matizado que no quiere decir que las comunidades autónomas no tengan competencias. Arrimadas ha puesto sobre la mesa la lista de espera a la que se enfrentan los ciudadanos cuando piden cita médica. Cita para el pediatra en un centro de salud, el Espronceda, para dentro de 16 días. Una vergüenza. Pero ¿sabe qué pasa? Cataluña, cita para atención primaria dentro de 14 días. En Toledo, Castilla-La Mancha, 130 días de media para una consulta con el ginecólogo. Ante esta situación tan grave, el gobierno tiene que tomar cartas en el asunto. Silencio, por favor. Y si a usted le preocupa la sanidad de los españoles, recentralicen las competencias que sean necesarias para garantizar un buen servicio sanitario en toda España. Por su parte, Alberto Núñez Feijo critica el despiadado ataque del PSOE y del gobierno a las comunidades del PP a su gestión sanitaria y, sobre todo, a Madrid, con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza. Sí, ha reprobado Feijo la actitud de Pedro Sánchez, dice el presidente del PP, que no ayuda, sino que solo busca rédito electoral. Reconoce Feijo que la sanidad tiene un problema estructural y que politizar este asunto es una falta de respeto. El gobierno de España, en vez de ayudar a los presidentes, a las comunidades autónomas, a incrementar el número de médicos, a crear especialidades para ordenar la atención primaria y la atención especializada, esté boicoteando las soluciones para intentar sacar una tajada política contra una comunidad concreta, contra una presidenta concreta, me parece lamentable. Bueno, pues terminamos con la cuestión del día. Ayer nos sorprendía bastante, incluso a los tertulianos de esta mesa, las valoraciones que hacía Yolanda Díaz al valorar la subida del salario mínimo y las repercusiones que van a tener, sobre todo para los jóvenes. De eso va hoy la pregunta en Twitter. Sí, nos vamos ya a Twitter a conocer la pregunta. ¿Cree que la subida del salario mínimo va a mejorar la salud mental de los jóvenes? Como dice Yolanda Díaz, la respuesta ha estado muy igualada. Al final ha ganado el no. Es la opción elegida por el 56%. ¿Qué hubieras votado? Me abstengo, me abstengo. Hasta la ruta. Vamos a ver qué hubieran votado nuestros tertulianos. Decía Yolanda Díaz que con esta subida, son 80 euros, 1.080 euros el salario mínimo interprofesional, lo cual es una buenísima noticia para muchas familias y para muchos jóvenes. Decía que van a ganar en esperanza de vida, las madres podrán incluir pescado y fruta de temporada a sus hijos y que habrá menos problemas de salud mental. Yo no sé si se ha venido muy arriba la ministra Yolanda Díaz, franca. Yo la he entendido más esperanza, no más esperanza de vida. No, más esperanza de vida. Se refería a esperanza. Yo creo, sí que es verdad que yo creo... Más esperanza y menos problemática y una menor problemática mental. No sé si lo podemos recuperar, a veces a mis compañeros lo podemos recuperar, más esperanza de vida. Puede ser que ya se haya explicado mal, pero bueno, da igual. Supongo que se le ha ido. Problemas de salud mental. Bueno, hombre, para todo el mundo es un desahogo. Vamos, no te quiero decir que 80 euros te curen la depresión o la ansiedad. Está claro que no. Pero bueno, son declaraciones que se hacen en determinados momentos, yo que sé, con la cantidad de veces que habla esta gente, te lo digo por todos. En algún momento meten la pata. No es que nadie se cure de sus males con 80 euros, ni con 1080, ni con nada. Pero lo que decimos, vamos, lo que te he dicho aquí varias veces, yo creo que cualquier avance en el salario mínimo interprofesional y la capacidad adquisitiva de la gente que menos tiene, pues me parece más justo que el señor Garamendi cobre 400.000 y encima vaya de chuleando, no sé, es que no sé cómo llamarlo a lo que ha dicho, de las violaciones. Y tengo que recordar también, con el tema del salario mínimo, las declaraciones de nuestro querido portavoz de la Junta, que estaba más preocupado por la competitividad empresarial, que por lo que la gente puede comprarse cuando va a la compra en el supermercado debajo de su casa. Que la verdad es que yo no sé para cuánto da, sí sé, lamentablemente, para cuánto dan 1.080 euros. Los más felices, más ricos y con más salud mental creo que no nos hacen. Pero bueno, es un avance. ¿Se ha equivocado el señor Garamendi descolgándose de este importante acuerdo? Bueno, la COE yo creo que sigue siempre por su camino, pero yo creo que nadie cuerdo puede estar en contra de esta subida del salario mínimo interprofesional. O sea, yo creo que está bien. Si el problema es cómo frivolizan nuestros políticos con ello. Hablar de que esto mejora la salud mental de los jóvenes a mí me parece una auténtica frivolidad, lo cual te demuestra que Yolanda Díaz no tiene ni idea de qué ocurre en la calle. Tengo las declaraciones para que no me deje Franca como mentiroso. Vamos a escucharla. Pero insisto, puede ser una mala explicación por su parte, pero dijo lo que dijo. Vamos a verla. Es una variable que permite cambiar la vida de la gente. Tanto que, bueno, pues permite que una madre trabajadora pueda facilitar que su hijo o su hija coma pescado o fruta de temporada. O permite que un joven o una joven de nuestro país tenga un poquito más de esperanza de vida o tenga un poquito menos de problemáticas de salud mental. Esto es frivolizar. Ha hecho ahí un impasse entre esperanza y de vida. Claro, y de vida. Se me ha ido. Pero es que, de verdad, realmente no es frivolidad, es humor. O sea, esto es humor. Esto es para tomárselo a risa. Los políticos son mucho ahora las emociones. Con este tipo de anuncios quieren llegarnos al corazón. No puedes jugar con qué determinados conceptos en este caso. Me río por no llorar en este caso, pero cuando dice esto, yo realmente lo que creo que sí le ayudaría a la salud mental de los jóvenes es encontrar un trabajo y recibir el salario mínimo interprofesional, pero que se cree en trabajo. Y para eso las empresas tienen un papel fundamental. Y por eso los empresarios deberían también plegar velas en algún momento y también sumarse en este caso. Porque sí que es verdad, como decían aquí la patronal de empresarios de Castillo, que sí que hay que mirar también dónde están ubicadas las empresas, si es en un territorio más disperso, si depende del tamaño de las empresas también, el sector, las circunstancias que envuelven a cada empresa. Y todo eso al final tiene... Bueno, pues una... Porque no es lo mismo una gran empresa subir 80 euros a sus trabajadores que una pequeña y mediana empresa. Sí, pero no se puede hacer un salario mínimo ad hoc para las empresas, claro. Claro, efectivamente. Pero esa es la razón por la que la patronal se ha desvinculado. Yo creo que lo que quería es sentirse implicada y les han dejado fuera. Claro. Que es lo que viene haciendo este gobierno siempre. Que no va a ninguna reunión este señor. Porque tampoco le tienen en cuenta. Pero ¿cómo que no le tienen en cuenta? Si se le convoca y se queda en su casa o haciéndote tú a saber qué, que tiene... Mira, ese sí que le da mucho de sí. Yo vuelvo a insistir en lo mismo. A mí me parece una frivolidad y lo que empiezo a tener intuición es que Yolanda Díaz no tiene ni idea de qué va a la vida de la gente joven por mucho que se le llene la boca hablando. Estos eran los que no iban a cobrar más de tres salarios mínimos en España. Están cobrando el doble o más de aquello que prometieron. Estos. ¿Te parece una frivolidad, Guillermo, esa propuesta de Inés Arrimadas de recentralizar algunas competencias sanitarias para frenar de alguna forma el deterioro del sistema de salud pública en este país? No, en realidad me encanta. Es que me encanta esta Inés Arrimadas. Si a mí lo que me da pena es que Ciudadanos vaya a desaparecer. Esta es la Inés Arrimadas que llevaba desaparecida mucho tiempo. La de las propuestas disruptivas. Yo creo que el primer gobierno que llegue a Moncloa con intención de decir la verdad a los ciudadanos y no de seguir haciendo demagogia, les va a tener que decir que las cuentas del Estado no cuadran por ningún lado con los planteamientos actuales. Y parte de resolver ese problema pasa por recentralizar muchas competencias. Entre ellas, la sanidad, si es para tratar de hacerla más eficiente. Pero ya después de la sanidad deberíamos abrir el melón de la educación. Es que a lo mejor había que pensar en recentralizar muchas competencias, que hasta ahora están muy mal administradas. Bueno, eso es un... eso Vox lo defiende a capa y espada. Sí, eso te iba a decir. Es el discurso. Bueno, pues es que a lo mejor... no suprimir las autonomías como dicen ellos, pero a lo mejor hay que cuadrar las cuentas del Estado. Porque así seguro, seguro que no cuadran. ¿Para qué dejas las autonomías? ¿Para qué cobren los sueldos? ¿Ellos? Porque si no tienen competencias. ¿Sólo tienen sanidad y educación las autonomías? Entonces, ¿tú quieres quitarles la sanidad y la educación? ¿Por qué? ¿Sólo decides tú, como me decías a mí antes? Yo todavía no he dicho que sean sanidad y educación. He dicho que habrá que estudiar los números, Franca. El ministro Escrivá también propuso una vez lo de eliminar esa, o renacionalizar, o como se llame, o recentralizar la política fiscal. Cuando les dio la moda a todos de bajar los impuestos aquí, y luego yo más, y luego yo más. Con el dumping fiscal de Madrid, sí. Es decir, que oye, si tú dices que la sanidad y la educación... Ah, no lo ha dicho Guillermo. No, perdona. Yo no he dicho que haya que hacerlo. He dicho que hay que coger los números, que es de lo único que nos podemos fiar en este país... Hombre, te acabas de posicionar absolutamente a favor. He dicho que si no cuadran, habrá que recentralizarlas. Yo, perdona, no de Vox, de mi opinión. De las competencias. Ahora, si quiere comprarme la Vox, me parece estupendo. Bueno, aquí son opiniones. Cada uno opina lo que quiere. Laura. Bueno, yo de verdad creo que aquí partimos de la base de que hay un problema de fondo y un problema muy complejo que nadie se ha atrevido o no ha sabido resolver. Pero ni Partido Popular ni Partido Socialista. Hacen falta más médicos. Sí, se ha convocado recientemente la mayor oferta de MIR. Pero ¿de qué sirve? ¿De qué sirve si se van a jubilar más médicos que los que van a entrar? Y de hecho, los médicos MIR que salen se van a marchar a otras comunidades. Si no se retiene, si no se fideliza, si no hay retribuciones adecuadas, si están saturados, por ejemplo, en el caso de la atención primaria, no hay incentivos. Los médicos no quieren hacer la especialidad de médico de familia, porque precisamente tienen muchas tarjetas sanitarias, porque tienen una saturación y unas condiciones que no están dispuestos a asumir. Entonces, yo creo que habrá que ver, sobre todo, hacer números, como bien decías, reorganizar la sanidad. ¿Por qué no es lo mismo prestar la gestión sanitaria a una comunidad como Castilla y León? Y eso también el gobierno tiene que tenerlo en cuenta. La transferencia de los fondos que se destinan a sanidad no son los mismos para Castilla y León que para otra comunidad. A eso quería yo ir. Es que a mí me parece que el reparto, al no ser equitativo, tiene problemas muy gordos. Es decir, ¿por qué Cataluña, por ejemplo, llevándose mucha más parte del presupuesto nacional que otras comunidades autónomas, tiene peores datos en las listas de espera? Eso es lo que se puede corregir recentralizando esto. Pues mira, hablabais de... Es bastante injusto. Pero que siga en manos de las autonomías, entonces. Pero con más dinero del Estado, que es lo que acabamos siempre. Recentralizar no significa que siga en manos de las autonomías, franca. Recentralizar significa que todo dependa de un mismo organismo, en este caso de Montevideo. Pues eso te estoy diciendo, vale. Pues en manos de las autonomías. Muy sintomático, un titular que os voy a leer ahora mismo, que publica el diario ABC. Han entrevistado a la número uno del MIR en 2023. Es Patricia Andrés, una chica de 25 años. Y dice, he elegido dermatología para ser feliz y no quemarme. Lo cual significa mucho cómo está la situación de los facultativos. Demuestra por qué es la número uno en España. Bueno, es lista. Este es el problema que tienen los MIR, que nadie les asegura una plaza, que las horas, las jornadas son larguísimas. Es que es muy difícil ser médico en España. Pues es la mejor. Nos vamos a ir a publicidad. No se pierdan a la vuelta. Una entrevista que vamos a tener con la madre de un niño de 17 meses que tiene un cáncer muy complicado, un cáncer bastante agresivo y que nos va a pedir ayuda a todos. Vamos a escucharla y vamos a ser un poco solidarios con ella. Enseguida volvemos. Bueno, pues hoy es el Día Internacional del Cáncer Infantil y les vamos a hablar del caso de un niño vallisoletano. Se llama Manuel, tiene solo 17 meses, fue diagnosticado el pasado mes de octubre de un cáncer que se denomina rabdoide. Rabdoide, sí. Es una enfermedad extremadamente rara y agresiva que afecta a uno de cada dos millones de niños y que además al conocerse tan poco sobre ella, bueno, pues no existe tratamiento. Desde ese día, la vida del pequeño y de sus padres cambió por completo. Viven en un hospital y luchan sobre todo por intentar recaudar fondos para investigar el caso concreto de su hijo. La Fundación Cris contra el Cáncer, con una unidad de terapias avanzadas en el Hospital de la Paz en Madrid, donde está ingresado Manuel, se encarga de impulsar la investigación que requiere de 150.000 euros para tres años. Afortunadamente, la campaña está teniendo mucha repercusión mediática y personalidades como la periodista Susana Griso, la actriz Lara de Bildos, el cantante Pitingo, la influencer María Pombo, la están divulgando en sus redes para darle más repercusión. Vamos a hablar ahora con Sara Fernández, la madre de Manuel, a la que agradezco además enormemente que nos haga un hueco a estas horas de la noche. Me imagino que estará cansada. Buenas noches, Sara. Hola, ¿qué tal, José Luis? Gracias por tenerme con vosotros. Bueno, lo primero, ¿cómo está Manuel? ¿Y cómo está respondiendo al tratamiento de quimioterapia que en estos momentos le están dando? Bueno, pues Manuel va respondiendo bien. Gracias a Dios está respondiendo bien. Nos queda mucho camino todavía. Es un cáncer muy complicado, muy agresivo, como bien has dicho, y todavía nos queda mucho, pero es verdad que cuando empezamos esto estuvo muy, muy, muy malito y no pensábamos que llegaría mucho y en cambio, pues bueno, ha conseguido quitar la metástasis de los pulmones y ahora es operable. Así que hemos dado un paso muy grande. Un paso grandísimo. Usted, bueno, te voy a tutear si no te importa, Sara. Tutear, por favor, sí, sí, por favor. Has dicho, que en un principio le acabas de decir, no os dieron mucha esperanza, pero está claro que nunca os habéis rendido. Cuéntanos, ¿por qué es tan importante llegar a esa cifra de 150.000 euros para el tratamiento contra ese cáncer de Manuel? Porque creo que este tumor tiene tan poca incidencia que no hay ni siquiera material para investigar. Eso nos dijeron, sí, que hay muy poquitos niños y por desgracia, como es tan agresivo, fallece muy pronto. Y bueno, pues hay muy poco material sobre este tumor. Entonces, ahí también fue donde, sabiendo que está la unidad CRIS de terapias avanzadas allí y en La Paz, pues donde empecemos a mover esto y a decir, bueno, tengo un niño invadido de cáncer, por desgracia, de rapdoide. Tenemos material suficiente para poder investigar esto. Y hay más niños, además, en La Paz, no solo está Manuel. Con lo cual decidimos empezar a recaudar fondos para este proyecto y para intentar ayudar a Manuel y a otros niños que también tienen este cáncer. Claro, porque esto no es solamente, se va a beneficiar su hijo, sino todos los niños que tengan este tipo de cáncer. Yo no sé si esperabais tanta solidaridad y cuéntanos cuánto dinero lleváis recaudado ya. Llevamos, creo que más de 71.000 euros ahora mismo y esto empezó todo el jueves por la tarde, no llega en una semana. Ha sido una repercusión enorme, lo cual agradezco enormemente a todo el mundo que os habéis volcado en ayudarnos en esto y bueno, estamos muy contentos, la verdad. Pero bueno, todavía nos queda, nos queda. Yo sé que es el Día Internacional de la Lucha del Cáncer Infantil y lo que no quiero es que se quede sol en esto. Quiero que siga, claro, mañana ya nadie se acuerde y nos quedemos en esa cifra, ¿no?, anclados. Por eso pido mucho llamamiento también de empresas que nos puedan echar una mano a que hagan donaciones a esta causa. Tenemos durante toda la entrevista, lo están viendo, un código QR. Si ustedes lo pinchan, pondrá un enlace donde pueden hacer esa donación. Que, bueno, cualquier cantidad, desde luego que bienvenida será. Luego también pasaremos un rótulo. Cada euro suma. Cada euro suma. Eso es. Mientras llega el dinero necesario para investigar este caso, a Manuel le siguen tratando, lo ha dicho antes. Y si no me equivoco, Sara, le van a operar en breve y lo siguiente sería un trasplante de hígado. No sé si me estoy equivocando. Sí, así es. Él le descubrió el cáncer que tiene, le tiene en el hígado. El hígado le tiene invadido. Ya nos dijeron que ese hígado se tenía que trasplantar sí o sí. Luego, cuando hicieron el TAC, ya vieron que tenía además metástasis. Tanto en los pulmones como en el abdomen. Bueno, pues gracias a Dios con la quimioterapia. Los pulmones no se ven nada en los TACs. Ya están limpios y el resto, pues de momento, es operable. Quieren operarle este viernes. Pero está frujillo. No sé si podremos. Mañana nos dirán los médicos. Pero bueno, si todo va bien, este viernes le operarían de la parte de metástasis. Seguirán luego dándole el quimio durante un par de ciclos más. Y después de esos dos ciclos ya es cuando quieren hacer el trasplante de hígado. Ahí ya sí. Vosotros habéis tomado una decisión desde mi punto de vista muy acertada. Y es que no estáis recaudando directamente los fondos que recibís, sino que os habéis apoyado en una institución seria y profesional como es la Fundación Cris contra el Cáncer. ¿Qué ha supuesto para ustedes esta organización? Pues todo. Porque nos están ayudando a salvar a Manuel. O sea que es así. La investigación salva vidas. Y ellos han apostado por ello, por la investigación. Están en La Paz, además. Tienen allí la unidad de terapias avanzadas de cáncer infantil. Y ha sido una oportunidad, la verdad, que nos han brindado muy grande. Ellos y el doctor Antonio Pérez Martínez, cuando también él, que es el que dirige esta unidad, pues nos dijo que sería muy interesante hacer un proyecto de investigación sobre este cáncer que está tan poquito investigado. Sí, es curioso que fue el propio facultativo el que les animó. Como decíamos antes, hoy es el Día Internacional del Cáncer Infantil. En Castilla y León se detentan 52 casos al año y casi la mitad de niños entre 0 y 11 años. Usted está viviendo casos de niños con cáncer en el Hospital de La Paz, en Madrid, donde, como decíamos, casi vive. El cáncer de Manuel es fundamentalmente infantil. Afecta sobre todo a niños menores de 3 años. Lo hablaba antes. ¿Ha conocido otros casos similares también que tienen este tipo de cáncer? No sé si han podido hablar con las familias. ¿Qué pulsa, qué hablan entre ustedes? Sí, hay mucha relación. Allí en el hospital tenemos mucha relación en general con los papás. Al final estamos todos allí con los niños. Salimos a dar un pasito por los pasillos. Los niños juegan entre ellos. Y bueno, claro, que a lo que hablamos. No conozco a todos los que tienen un rato y de la paz. Sé que hay casos. No sé todos. Pero bueno, sí que he tenido contacto sobre todo con otro par de papás. Y bueno, pues ¿cómo estamos? Pues todos muy preocupados, ¿no? Y además, por desgracia, una niñita se nos fue de este cáncer. Y bueno, es muy triste porque, claro, llevas lo tuyo más lo de los demás, ¿no? Es imposible que no afecte eso. Da muchísima pena. Se sufre mucho. Sara, me consta que para vosotros está siendo muy importante cómo se está comportando vuestro otro hijo de tan solo tres años. Imagino que es vital para Manuel no perder el contacto con su hermano, ¿no? No, no puede estar sin él. Es que cada vez que le ve aparecer por el hospital se le ilumina la cara. Cambia. O sea, a lo mejor está medio tirado en la cuna, que no le apetece nada. Y es que según entra por la puerta ya se pone de pie, ya tiene ganas de bailar y de jugar con él. Sí, le da la vida. ¿Y cómo están compatibilizando, pudiendo compatibilizar tanto su marido como usted el trabajo con el cuidado de su hijo? A ver, en el trabajo yo tengo una reducción de jornada de hasta el 99% remunerada. Es una medida que hay hasta la que el niño tenga los 23 años. Yo soy funcionaria, entonces, bueno, yo lo tengo por el sector público, pero también lo hay en el sector privado. Ya no sé en qué convenio, pero sé que también existe. Ya nos lo advirtieron allí, hay una chica que se carga un poco del tema social y nos comenta y nos lo dijo, que sí, que había esta opción. Entonces, solo puede acogerse uno de los cónyuges, me acogí yo a ello. Y mi marido, pues sí que está trabajando, pero bueno, le ayudan mucho también en el trabajo. Porque, oye, estamos mucho en hospital, se pone malito y bueno, nos han ayudado mucho también. Nos han dejado un poco de... Esto es cuestión de humanidad también. Imagino que de toda esta experiencia habéis aprendido también lo importante que es la investigación en este país y el camino largo que aún nos queda, sobre todo en lo referente a enfermedades raras, ¿no? Sí, sí, eso es. Lo primero que me di cuenta es que existe el cáncer en los niños, ¿no? Que parece que no se nos olvida. Lo asociamos a los adultos, ¿no? Y no, hay muchos niñitos que también sufren cáncer. 1.400 casos al año en España. A cada año. Pues comparar con el de adultos es poco, pero es verdad que es una cifra muy alta, ¿no? Y bueno, pues ahí vamos poco a poco, primero, a encajar la noticia, ¿no? Que es difícil y es dura. Pero bueno, poco a poco vamos ahí con ello. Sara, ahora que tanto se habla de la precariedad de la sanidad pública, que va a ser el debate político de aquí a las elecciones, ¿cómo está siendo vuestra experiencia después de, bueno, casi cuatro meses íntegros viviendo en un hospital? Pues yo es que no la he vivido así. Bueno, de hecho, yo estaba en la privada y nos hemos pasado ahora a la pública por el caso de Manuel, claro, para que le puedan atender bien. Y hemos tenido un trato maravilloso, maravilloso en la pública, maravilloso, la verdad. Todo, todo el facultativo, desde médicos auxiliares, enfermeros, hasta los de la limpieza. O sea, todos, 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 es maravilloso. Cada vez que vamos a urgencias, lo mismo, nos tratan súper bien. O sea, de verdad, no he tenido esa sensación. Nosotros no la hemos tenido. Sara, tengo aquí a tres tertulianos que me acompañan en esta mesa, que también van a hacer alguna pregunta fácil, seguro. Franca. Hola, Sara. Buenas noches. Primero, quiero mandarte, no te conozco de nada, es la primera vez que te escucho hablar. Sí que había visto alguna entrevista tuya en papel, en los medios, pero no te había escuchado, como te estoy escuchando ahora. Y me habían dicho que eras una persona estupenda y lo estoy comprobando. Lo primero quiero, eso, mandarte un abrazo virtual y decirte que admiro muchísimo tu serenidad, porque tiene que ser de las peores cosas que te pueden pasar en la vida, lo que estás pasando tú. Y me alegro muchísimo, por supuesto, supongo, como mis compañeros y todo el mundo, de la espectacular respuesta social. Quería preguntarte si tenéis pensado, aparte de esta campaña abierta para donaciones, que entiendo que son a nivel particular, si tenéis pensado acudir a alguna institución, algún organismo diferente ya a otro nivel. Pues me imagino que sí, no nos ha dado tiempo a hablarlo, ¿no? Yo esto lo quiero hablar con la Fundación Cris, que son los que me están ayudando, y seguramente que sí que acudamos, ¿no? Pero es verdad que es que lo hemos lanzado el jueves, ha sido tan prontito cuando lo hemos lanzado, no llega una semana. Entonces, no esperábamos esta repercusión, la verdad, y todavía no nos ha dado tiempo a hablar, pero sí, intentaremos tocar todas las puertas, todo lo que sea posible para intentar llegar a esta cantidad. Y si hay que seguir sumando cantidad, pues encantados, porque todo irá para este proyecto y para que no dure tres años, sino que dure muchos más. Estoy leyendo una nota de prensa que me mandaban hoy tus compañeras de Cris contra el cáncer, que decían que alertaba de que España está muy por debajo de la media europea en la supervivencia del cáncer infantil, precisamente por la falta de investigación, de ayudas. ¿Qué le pedirías a los gobiernos en general? Pues que hay que invertir en investigación. Es que es vital para investigación de todo tipo de enfermedades, ¿no? Al final, no solamente el cáncer, hay muchos tipos de enfermedades crónicas que existen y que necesitan ayuda. Es básica, la investigación es la que cura, la que ayuda a tener mejor calidad de vida y es solamente la investigación, no hay otra cosa. Y si ahora la gente que se está curando de cánceres, tanto de adultos como de niños, es gracias a la investigación que ha habido en años anteriores o en otros países, es la única manera de salvar vidas, investigando. Y es una pena que creemos, hay gente aquí con unos cerebros increíbles y que se van a otros países. Hemos estado aquí dándoles carrera, estudiando máster y luego se nos van fuera. No puede ser, tiene que quedarse aquí y aportar todos esos conocimientos que tienen aquí. Sara, te presento a otro paisano, vallisoletano, se llama Guillermo Garavito. Hola Sara, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Guillermo, encantado. Enhorabuena por la cruzada que habéis emprendido para visibilizar no solo la enfermedad de vuestro hijo, sino la de otros niños también pequeños de los que nos hablabas antes. Yo quería preguntarte, es verdad que está el QR justo ahí debajo de tu imagen en televisión, pero para la gente que no se está viendo desde sus casas, que no sepa cómo se abre, ¿a través de dónde pueden donar a vuestra causa? Tenemos ahora mismo una dirección de correo también. La estoy viendo ahora mismo. Vale. Sí, es la plataforma de ganar al cáncer. Sí, ahí metiendo esa plataforma, también lo mismo, aparece lo de Manuel, para meterse es muy fácil, aparece además una opción de las donaciones, cuánto donar, la cantidad que uno quiera, es fácil. Os ha sorprendido, perdón, os ha sorprendido, es verdad que estamos muy acostumbrados también en los medios de comunicación a estar hablando constantemente de lo negativo, pero cuando de repente en unos pocos días, como nos contabas tú, habéis conseguido recaudar para vuestra iniciativa más de 70.000 euros, como va hasta ahora, yo creo que cuanto menos tiene que sorprender ni tiene que alegrar, que todavía surja esa generosidad espontánea. Sí, 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 bueno, nos ha sorprendido muchísimo, además estas donaciones son de particulares, entonces es granito a granito y es tremendo, ¿no?, la respuesta que ha tenido, porque para llegar a 70.000 euros de poquito en poco, es increíble, tengo que agradecer desde aquí ya, ahora mismo a todo el mundo, que ha donado, que ha ayudado a compartir, que está apoyándonos, y a vosotros por darnos también esta difusión, es maravilloso, es maravilloso. Cuanto antes se consiga el dinero, antes empezamos el proyecto. Y no es por sacar pecho, pero yo creo que los medios de comunicación están criticados muchas veces por muchas cosas en este asunto, y en otros muchos, somos vitales, somos fundamentales precisamente para darle esa proyección, de la cual, si no fueran entrevistas como esta, o otras muchas que han hecho en otras televisiones, y en otros medios impresos y de radio, no hubiera sido posible llegar a esos 74.000 euros, eso, bueno, yo creo que también hay que dejarlo claro. Laura Ríos. Clarísimo, sí, sí. Sara, buenas noches. Para Laura. Es admirable tu fortaleza, la que nos transmites con tus palabras, y bueno, decía antes José Luis, que es verdad que somos altavoz, pero es verdad que sin tu voz, y con esa serenidad con la que estás trasladando el caso de Manuel, no podríais haber conseguido todo lo que habéis conseguido en tan poco tiempo. A mí me gustaría saber, y que nos pudieras explicar, en qué va a consistir, si te han trasladado, en qué va a consistir, en términos coloquiales, la investigación sobre la enfermedad que afecta a Manuel, y sobre todo, en qué medida podrían mejorar su calidad de vida. Pues ahí me pierdo, la verdad, no tengo el dossier de cómo va a ser la investigación, eso lo sabe mejor el doctor Antonio Pérez Martínez, que sé que tiene la idea del proyecto, de cómo hacerla, con el investigador, hablarlo y todo, pero es verdad que yo ahí no tengo esa información, no os la puedo dar exactamente qué es lo que se va a hacer. Ahí sí que lo siento, que no lo sé. Tiene que ser con el que tendréis que ponernos en contacto y que él los diga, o con la Fundación Cris, a lo mejor la Fundación Cris sí que tiene más datos técnicos sobre esto. ¿Os han comentado en cualquier caso si esa investigación va a mejorar en ciertos aspectos la calidad de vida de Manuel? ¿En qué medida podría beneficiarle? A ver, yo no sé si en calidad de vida, yo lo que quiero es salvarlo. Yo lo que quiero es que mi hijo se salve y que todos los niños que tengan un raboide, por lo menos, vamos, el 99% se salven. Mejorar la calidad de vida, pues siempre una investigación puede mejorar la calidad de vida, ¿no? Si no se investiga no se encuentra nada y entonces así sí que es imposible. Y entonces yo creo que sí. Y además puede encontrar algo hasta para otro tipo de cáncer, nunca se sabe, ¿no? Los hallazgos a veces son sorprendentes y uno encuentra algo en esto que puede ayudar también para otros cánceres. Entonces, bueno, yo creo que sí que va a ser siempre, siempre será útil. Siempre va a ser útil. Sara, hablaban tanto Franca como Laura de esa serenidad, de esa fortaleza que está transmitiendo en esta entrevista. ¿A qué se agarra usted para, o tú, perdona, para mantener esa forma de actuar y esa forma incluso de hablar tan serena? Pues, bueno, tengo mis días, mejor dicho mis momentos. Esto es una montaña rusa de emociones. Hoy estás arriba, diciendo puro con todo y de repente el pensamiento negativo entra, entra, entra y no hay manera de frenarlo. Y tenemos estos días también y les tendremos. O sea, eso está claro. Pero tenemos que agarrarnos a qué es que tenemos que sacar adelante a los dos niños que tenemos. Eso es en lo que nos tenemos que quedar. ¿Está usted recibiendo ayuda psicológica de algún modo para encajar todo esto? En la planta allí del hospital hay una psicóloga para este tema de oncología pediátrica y nos ayuda, nos ve, nos pregunta qué tal, habla con nosotros y siempre nos está intentando echar un cable, ¿no? O sea, que sí, también sí. Habéis abierto una cuenta de Instagram en la que decís solo queremos que nuestro hijo se salve, que aprenda a hablar, que puede ir al colegio, jugar con su hermano, que crezca y haga amigos, que viaje, que ría, que llore, en definitiva, que viva. Bueno, Sara, sois un ejemplo, de verdad, como padres, estoy seguro que entre todos lo vamos a conseguir. Mucha suerte, dale un besazo a Manuel de sus paisanos y de verdad, gracias por atendernos y sobre todo descansa, descansa, que sé que llevas un día muy enjatreado. Sí, llevo un día tremendo, pero bueno, ahora también viene esta semana a ver qué nos dicen, si pueden operarle y podemos ir mejorando poco a poco. Pues nada, ojalá que pueda venir pronto aquí a su tierra, vaya a olir. Gracias, de verdad, Sara. Ojalá, ojalá, ojalá. Gracias, adiós. Bueno, vamos a cambiar totalmente de registro y nos vamos a ir con, bueno, nuestra cotilla influencer que nos va a contar las noticias más raras, extrañas que circulan por las redes sociales. Soraya Lázaro. Muy buenas noches, José Luis. La noticia más viral de todas de estos últimos días ha sido la gala de los Goya. La gala fue emotiva en la que se recordó a Carlos Saura que recibió el Goya de Honor 2023 y falleció unos días antes de este evento. Asbestas triunfó en la noche que de 17 nominaciones se llevó 9 Goyas. ¡Olé! La siguiente noticia viral sí que es de película de ficción. Un hombre prende fuego a un banco después de ser víctima de una estafa telefónica que le hizo perder más de 12.000 euros. Los timadores se hicieron pasar por representantes del banco diciéndole que sus cuentas habían sido bloqueadas por actividad sospechosa. Le dijeron que había estafadores intentándole robar el dinero y que lo mejor era hacer una transferencia completa de todo su dinero a una cuenta muchísimo más segura. Y además le convencieron de crear un cóctel molotó, le explicaron cómo hacerlo y le dijeron ¡Lánzalo al banco para acabar con todas las estafas! ¿En qué momento una persona hace esto? Flipo. Pero vamos que flipo también con la siguiente noticia viral. Triunfa la original técnica de una artista que rompe paneles de cristal para crear caras de celebridades. Pero miren este vídeo. Primero se pone a dibujar la carita y luego empieza a romper poco a poco. Y la última noticia viral es una conversación nieta-abuela. La nieta le pregunta sobre si sabe hacer esos bolsos de tela. A lo que la abuela le responde esto. Eso va hecho a ganchillo. Yo a ganchillo no sé. Así que la nieta le dice a abuela no pasa nada tú tranquila. Y al día siguiente recibe esta foto. ¿Puede ser más tierna? Yo tengo la suerte de tener la mejor abuela del mundo. La tengo yo. Os fastidiáis. Ah, a vida es así. Aunque mi madre es un poco abuela en esto también. Le digo que me quiero comprar un abrigo blanco y no hay revista que te muestre un catálogo más grande de abrigo blanco de todas las tiendas de todas las marcas de todos los lados para que tú elijas el abrigo blanco que a ti te gusta. Pides una cosita y la tienes replicada por mí. Y hasta aquí el cotillo de hoy. Hoy pistachín ha ido al veterinario porque no es normal la cantidad de pelo que suelta que luego es una muda normal y corriente. Pero hay bolas de pelo por toda la casa pasando como bolas del desierto. Nosotros nos quedamos por aquí bichando por las redes sociales y la semenita que viene se os contamos todo aquí. ¡Mua! Pues ahora ya, me hace falta ir al veterinario. Yo creo que con cepillarle es suficiente. No sé. No sé mucho de conejos ni de conejas. Pero bueno. Soraya, sigue ahí quieta en la tele porque la noticia atascada de esta noche de Calixto albricias te afecta mucho tanto a ti como a pistacho. Vean. Hay cosas desconcertantes atascando las bajantes. He pensado a José Luis que lo mejor que podemos hacer para liberar de los problemas de la ley de bienestar animal a la mascota de este programa pistacho. La conejita de Soraya Lázaro es convertir a pistacho en un feroz conejo de caza. y afluye la actualidad en nuestra comunidad. Pues fíjense que estoy leyendo un artículo que ha escrito hoy en el español Guillermo Garavito edituras Podemos y el sufragio animal. Al principio fueron los ocupas, plaga bíblica a la que habla de proteger. ¿Qué quieres decir con todo esto? La ley de bienestar animal me imagino. Obviamente era otro de los temas importantes esta semana y como yo lo veía el problema que tiene esto es que concederle derechos a los animales es una auténtica barrabasada sobre todo porque no tienen deberes. Entonces a lo único que está yendo este gobierno es a tratar de humanizarlos. Cuanto más humaniza a los animales por ende filosóficamente más nos deshumaniza a los humanos. Entonces me parece que es un auténtico disparate. A este paso va a haber que tener conejos de caza para que no te los tengan controlados. ¿No lo has entendido franca o qué? Fíjate que estaba a punto de decirte cuando empezaba el programa pero ¿cuándo vamos a hablar de la ley de bienestar animal? Pues menos mal que lo seca Nieto. Abrimos un inciso como en el Congreso. ¿Cómo ha hecho Bolaños? ¿Cuál es tu opinión? Ya le he dicho. Ya le he dicho mucho hoy. Bueno, pues nada lo dejamos así. Estamos muy emocionados con Sara, ¿verdad? Nos ha dejado un poco tocados a todos pero a la vez muy esperanzados porque es verdad que es una madre una fortaleza una serenidad una forma de hablar que es un ejemplo de verdad es un ejemplo para todos. Desde aquí de verdad un beso a ese niño 17 meses solamente y veremos a ver qué ocurre y sobre todo a ver si llegamos pronto a esos 150.000 euros. Estamos muy cerquita en tres días 74.000 bueno tienen ya hecho más o menos la mitad. Laura muchas gracias como siempre gracias José Luis Guillermo Blanca gracias me ha gustado mucho el debate de hoy nos vamos mañana volvemos a las 9 y 25 de la noche descansen y disfruten adiós nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo